¿Qué es el panorama de Vidal? Los policialistas tuvieron que quedar varados por las condiciones de la calzada y ya aseguran desde la caminera de Río Negro que si bien por el momento se puede transitar, obviamente con las debidas precauciones, utilizando cadenas, por la noche va a estar mucho más complicado. Se va a congelar el suelo y por supuesto piden mucha precaución, estar atentos a los diferentes partes para saber si está transitable o no la ruta 151. Muchas horas de espera, muchas horas de autos varados justamente aquí en esta ruta, algo que no se suele ver habitualmente en la zona, pero que sin embargo está pasando y preocupa a todos. Nosotros venimos de El Bolsón y la idea era llegar a Mendoza. Bien, ¿y qué pasó aquí en la ruta 151? ¿Con qué se encuentra la ruta? Con nieve, no tanta cantidad, pero sí gran dificultad con el tránsito, porque había muchos camiones que tenían gran dificultad, se desplazan hacia un costado, entonces al desplazarse traban el camino. Cuando alguno podía lograr reubicarse en la corriente de tránsito, había problemas con la gente que venía, o sea que nadie establecía un orden, entonces al bajar los autos en las subidas nosotros no podíamos, y eso es que íbamos con cadenas, tuvimos que pegar la vuelta, o sea concretamente íbamos a pasar una noche más acá en la zona de Neuquén. ¿Cuánto tiempo estuvieron varados? Tres horas más o menos, tres o cuatro horas. Podríamos haber pasado, porque teníamos la infraestructura para pasar, o sea venimos con cubiertas que son para nieve, vivimos en la zona donde subimos a casa con nieve, pero no podíamos por la desorganización que hay, o sea nosotros en determinado momento podríamos haber hecho la subida con nieve, pero como estaban bloqueadas en algunas partes por los camiones cruzados, no había ningún control, ninguna organización, era permanentemente bajada y la subida la tenés que encarar de una, o sea no podés quedarte en la mitad de la subida. ¿Y cuál estaría? ¿Qué estaría faltando como para mejorar la situación para que esto no se repita en un futuro? Sé que es atípico esta nevada, pero con más máquinas viales nos dijeron que estaban, pero estaban en otra zona que también había caído nieve, o sea, bueno, entiendo las limitaciones de la zona, pero la realidad es que eso se soluciona con máquinas viales y apenas empieza a nevar, que se haga un operativo nieve y que la gente que puede organizarlo esté distribuyendo. De hecho en esas dos horas y media o tres que estuvimos, podríamos haber pasado desde el fenómeno climático, era la desorganización y no había una autoridad que lo armara. Pero además es una situación totalmente anormal esta, porque no hay nieve en esta zona generalmente en el invierno, por lo tanto tampoco tienen tantas máquinas de nieve en la zona asignadas para esto. Ahora había gente que estaba varada más tiempo, ¿no? ¿De las 4 o 5 de la mañana? No, no, eso no lo vimos, no. ¿Pero muchos autos? Muchísimos autos, sí. Si nos preocupó ver que habían ya autos con chicos, mujeres manejando y con sus nenes al lado muy chiquititos, dijimos, es más, aconsejamos a algunos que pegaran la vuelta, ¿viste? Pero porque no sabemos qué va a pasar más tarde, van a tener que pegarse la vuelta, si no pueden avanzar, ¿no? ¿Y la policía qué les dijo, qué les recomendó? No estaba... No, 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 lo último que sabemos es la policía, había llegado... Ah, ¿ahora? Sí, en el último tramo he llegado para establecer un orden para justamente el pasaje de los autos, es decir, para establecer, que podían pasar por tantos minutos o tantas unidades, eso lo iban a establecer ahora.